En la Fundación Universitaria San Mateo estamos comprometidos con el ambiente, por eso te invitamos a ser parte activa de este compromiso. Solo debes clasificar adecuadamente los residuos de acuerdo a los puntos ecológicos que te describimos a continuación. Caneca Blanca, deposita residuos aprovechables como plástico, cartón, vidrio, papel y metales. Caneca Verde, deposita residuos orgánicos aprovechables como restos de comida y desechos agrícolas. Caneca Negra, deposita residuos no aprovechables como papel higiénico, servilletas, papeles metalizados y cartones contaminados con comida. Punto Ecológico para que deposites tapas plásticas. Caneca Roja, acá depositarás los residuos biosanitarios. En el área de almacenamiento de residuos se encuentra el punto de residuos peligrosos y de manejo diferenciado como luminaria tóner y RAE. En el punto azul depositarás medicamentos vencidos. En el punto cierre del ciclo, envases de productos de insecticidas domésticos. Y en el punto pilas con el ambiente, las pilas usadas. La caneca negra que se encuentra en los puntos de desinfección deposita residuos como tapabocas usados y guantes usados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.